Las mariposas, delicadas y majestuosas, despliegan tres características fascinantes. Primero, su metamorfosis, un proceso asombroso que transforma una modesta oruga en una elegante criatura alada, simbolizando la renovación y la transformación en la naturaleza. Segundo, sus vibrantes y variados patrones de color, que sirven tanto como señales de advertencia para los depredadores como para el cortejo entre individuos de la misma especie, adornando los paisajes con una paleta de tonos deslumbrantes. Y tercero, su delicado vuelo, ágil y gracioso, capaz de llevarlas a través de vastos paisajes en busca de néctar y sitios de reproducción, otorgándoles una cualidad etérea que las hace verdaderamente encantadoras.